En Lima, la reina del huarique, que en quechua quiere decir fonda, ofrece la comida del pueblo en el mercado número 2. Angélica Chinén, fundadora del huarique Huerta Chinén, recuerda sus inicios en la casa familiar donde los olores y sabores que salían de la cocina la inspiraron a aprender sobre la diversidad gastronómica de su país. Mi afición a la cocina fue desde muy niña, desde muy niña, pero cuando yo me inicio acá, me inicio con el chifa. Un promedio de más o menos 3, 4 meses y de ahí ya fui incrementando lo que es la comida criolla. Nuestra gastronomía, me siento orgullosa de que esté reconocida mundialmente. Ella asegura que la mayor parte del éxito de su negocio se sustenta en el equipo que trabaja con ella, que desde muy temprano prepara la sopa arequipeña, el caucau, el hoyuquito, el arroz con pollo o la quinoa andina, entre otros potajes peruanos. La cocina es algo que a uno le tiene que gustar y que ser honesto, honesto en el sentido de que sus productos sean sanos, para que el cliente pueda regresar, no solamente venderle una sola vez. A mí me gusta que el cliente regrese y que la comida le caiga bien. A lo largo de su trayectoria como chef popular, ha logrado el reconocimiento de diversas instituciones como la revista especializada en gastronomía, revista Sumun, ganando el galardón de Mejor Guarique 2017. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.